Hoy ha tenido lugar la entrega de premios de la etapa solidaria, iniciativa organizada por Diputación y el Ayuntamiento y Cazadores de Sonrisas. Esta se ha celebrado del 7 al 30 de agosto y en ella se han volcado 25 locales de Almería bajo un objetivo común, recaudar dinero para una causa benéfica. Este año la asociación elegida es a toda vela, una organización encargada de atender a niños con discapacidad y potenciar la vida inclusiva de estos, a la que se le ha entregado un cheque valorado en más de 5.000 euros. Hemos superado las expectativas, ha aseverado Ángeles Martínez, diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ya que, según ha explicado, dadas las circunstancias, inicialmente no se esperaba que fuese a ir tan bien. Tomemos esa etapa pendiente, ha sido el lema creado para esta iniciativa en la que los almerieses se han volcado a pesar de la COVID-19. Además, aparte de donar el cheque a la asociación, también se ha querido premiar a algunos establecimientos que han participado en el proyecto.